Mariano Werner, felicitaciones, ganador de esta segunda serie, refrendando lo que ayer hiciste con el Ford. Sí, bien, contento, agradecido al equipo, a Machete Esteban los motores, a Guelderalifaco en el chasis, la verdad que hemos tenido una buena serie, hemos alargado bien, y bueno, Gastón me ha respetado bien, ¿no? Así que, ahora voy a trabajar para la final, pude hacer una buena diferencia debido a que en el curvón de izquierda, en la última curva, el curvón que vuelve para atrás, veo que Gastón venía cerca mío, y de ahí cuando salimos lo encuentro Canapino, así que evidentemente algo ocurrió en ese curvón, así que de ahí en más empecé a correr contra el cronómetro, por supuesto que es un circuito en el cual el freno y la tracción sufren mucho y vamos a tener que trabajar para la final. ¿Cuánto ayudó la superación de Canapino a que vos puedas hacer la luz rápido? No, traté de correr contra mí mismo desde que largué, ¿no? Así que bueno, me parece que salió una buena serie. ¿Cómo notaste el ritmo del auto en las seis vueltas? Lo noté bien, por supuesto que más allá de eso, me parece que siempre es bueno estar mejor. ¿Se va a poder mejorar ese ritmo para la final con respecto a lo que es el ritmo? Siempre es necesario poder conservar bien el neumático y sobre todo el freno, ¿no? Mariano, gracias y que sea con éxito la final. Gracias a usted.